En Los 40 yo feliz de poderlos acompañar una vez más, ustedes saben que el parche es Los 40 en donde traemos información, datos curiosos, sobre todo mucha música e invitados especiales y hoy, hoy directamente desde PR, desde Puerto Rico, ando muy contenta, muy dichosa de tener este invitado especial en Los 40, quiero darle la bienvenida, darle la bienvenida a Astro Andy que está en Los 40, bienvenido, ¿cómo estás? Dímelo, dímelo, dímelo Diana, feliz y contento de estar aquí con ustedes en Los 40 en Bogotá, es mi primera vez en Bogotá, mis primeros medios en Bogotá, me están inaugurando ustedes. Eso, ¿hace cuánto llegaste a Bogotá? Mira, llegué el sábado por la tarde. ¿Y qué tal el clima de Colombia a Bogotá? Me ha recibido, me ha recibido bien, estuve en Medellín, que allá era un poquito más calientico, pero estuvo lluvioso, hacía frío allá también, pero nos acostumbramos rápido. ¿Te gusta el clima frío o prefieres? Mira, creo que es un in between, si voy a estar un tiempito en el caliente, después necesito un descansito en el frío para recomponerme. ¿Qué tal la comida? Lo que fue ayer y lo que fue hoy, de verdad que he comido de que un montón, literal, eso es lo que han hecho, han querido, como dicen por ahí, meterme comida por un tubo y siete llaves, me han querido que probé esto, que probé lo otro. ¿Qué es lo que más te ha gustado probar, pues, ya que estás aquí en Colombia? Mira, no sé si se le dice bogotáeña, pero probé una arepa acá, que ha sido mi favorita realmente. ¿Cómo? De verdad, no sé el nombre. ¿Cómo era? Mira, ¿tenía huevito por dentro o qué? Carne, pollo. La bullacense, la bullacense. Pero probé la del huevito hoy también, y riquísima, riquísima también. Esa más del Caribe, la arepa con huevo, que le dicen los costeños acá, del Caribe, consumen mucha de ese tipo de arepita, pero también la bullacense, que es tradicional y es delicioso. Bueno, la bullacense la probé y top uno ahora mismo, de verdad que sí. Bueno, Andy, bienvenido a los 40, yo quiero que arranquemos hablando, te voy a hacer algunas preguntitas para que nos conozcamos y, por supuesto, la gente te conozca a ti. Último tatuaje, ¿qué te hiciste? Este, diache, creo que este del cuello. ¿Y qué dice? Dice Astro Andy y el nombre de mi abuela, que es Eustaquia, y Onlipalos, que es mi eslogan. Ok. Los tres tienen nueve letras y son los tres nueve. Coinciden. Esto, última canción que escuchaste. Eh, última canción que escuché es una mía que grabé acá en Colombia, que todavía no ha salido. No, hombre, pero no, pero ahorita podemos hablar un poquito de eso. Claro, 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 claro. ¿Esto, salado o dulce? Eh, dulce. ¿Frio o calor? Calor. ¿El mejor regalo que le pueden hacer a Astro Andy? Sí, de verdad, que la persona que me vaya a dar el regalo realmente que simplemente sea honesta y sincera. Ok. ¿Una palabra en la que puedas definir a Anuel? ¿A Anuel? Sí. Este, bueno, ese es el brother, ¿entiendes? Entonces, diría yo que un ejemplo a seguir porque, pues, en el 2022 tuve la oportunidad de abrir su gira. Sí, que ya vamos allá también, vamos a ello. So, prácticamente fue mi ejemplo a seguir. Todas las noches, una vez yo terminaba mi presentación y luego iba a él, pues yo me quedaba a observarla, a ver cómo se desenvolve en Tarima. So, un ejemplo. Ahora, ¿una palabra en la que te puedas definir? Eh, autenticidad. Epa, muy bien. Bueno, ahora sí quiero que hablemos un poco de ti. Esto, quiero que hablemos antes de, antes que, ¿quién era Andy antes del 2020? ¿Qué pasó antes del 2020? Y ya luego seguimos hablando para que la gente te vaya conociendo un poquitico más. Pues mira, lo sigo siendo porque soy de San Lorenzo, Puerto Rico, pero era un joven soñador de San Lorenzo, Puerto Rico, que estudiaba y trabajaba. Tenía dos trabajos, trabajaba en la universidad. ¿Qué estabas estudiando? Estudiaba investigación en acción social, con cursos en interés en ciencias políticas. ¿Y qué pasó? La pandemia lo cambió todo. Gracias a la pandemia, le podríamos decir que gracias a la pandemia tenemos a Astro Bandi. Sí, sí, sí. Ese fue el empujón definitivo, realmente. Como que, sin pandemia, no sé. ¿Por alguien más decidiste hacer música? O sea, fue como que alguien más influyera, como te diera, a ver, porque no empiezas a cantar, a hacer música, te escucho bien, te va bien esto. Aunque no lo crean, mi hermanita. ¿Tu hermana? Hermanita menor. Sí, ella era la que me decía que si eso era lo que me gustaba, que si, porque yo no lo intentaba. Y como que... Y mira. Sí, literalmente en la pandemia, lo primero que hice fue subir un freestyle en Instagram. Sí. Y ella fue la que me grabó, literalmente, la que me lo envió para que lo hiciera, porque fue un challenge de Eladio Carrión. Ok. Y ella me lo envió por Instagram mientras yo estaba trabajando. Entonces yo me fui para el baño a ver qué ella me había enviado y cuando lo vi, ya yo me sabía la canción de Eladio de memoria, eso sabía el ritmo. Sí. Y ahí mismo empecé a escribir un par de barras, cuando llegué a la casa, lo... ¿Cómo te digo? Cuando llegué a la casa, lo terminé de escribir y el resto es historia. ¡Guau! ¡Qué genial! Bueno, y ahora sí hablemos después del 2020. ¿Qué pasó contigo? Empezaste ímpricamente a hacer música, ¿no? Sí, sí, sí. 2020, mi primer sencillo salió el 25 de diciembre de 2020. Ese fue mi regalo de Navidad para mí mismo. Ok. Estábamos ahí camellando, logramos hacerle videos. Mi primer tema salió con video musical. Empecé mi carrera independiente, por así decirlo. Sacó varios sencillos y ya alrededor de seis, siete meses conozco a mi manejador. Sí. Y ahí sacó lo que es mi primer proyecto, que se llama Averencia. Fue en tributo a Teo Calderón. Qué genial. Además, o sea, PR tiene todas las raíces y tú, en especial, con tu música, con lo que eres, tu esencia. ¿Proyectas eso? No, literalmente creo que amo todo el mundo y considero que todas las culturas son para disfrutarse, pero en verdad agradezco mucho como que haber nacido en Puerto Rico porque me encanta de donde soy, me encanta mi cultura y tratamos de llevar esa esencia siempre con nosotros. Bueno, ¿cómo fue o qué detonó dentro de ti estar acompañando a Noel en una gira de Europa? No, eso fue. A Latinoamérica y bueno, etcétera, ¿no? Porque estuviste por muchos lados. Sí, literalmente estuvimos Honduras, Chile, Perú, Argentina, España, Italia, Suiza, Holanda. Fueron un par de lugares. ¿Qué es estar tan allá en un lugar que tú, a ver, nunca imaginaste estar con Holanda, como estos países que son bastante, pues, de allá y que tú vayas con tu música? ¿Cuál es la reacción de la gente al escucharte? No, wow, como que yo recibí el calor de los lugares desde antes de llegar. Obviamente, pues, yo anuncié que me iba a estar dirigiendo para allá y, pues, el público me escribía, literalmente, empezaba a recibir como que seguidores de esos países. Entonces, me pedían como que, mira, ya te estamos escuchando, por favor, cártate a la canción. Y como que sentirle eso cuando yo apenas había salido de Puerto Rico. Como habíamos hablado ahorita de Andy, cuando Andy apenas había salido de Puerto Rico y que la música me estuviese abriendo tantas puertas y que el público de afuera me estuviese recibiendo como que con tanto amor y con tanto cariño. Era algo que uno sueña con eso, pero cuando pasa, pues, no sabes ni cómo procesarlo, claramente. Y al tener la oportunidad, pues, de salir de Puerto Rico y ver tanto mundo, que antes de la música, pues, no había tenido la oportunidad, me cambió tanto musicalmente como ser humano, ¿entiendes? Entiendes que hay más mundo más allá de lo que tú estás viendo diariamente, lo cotidiano para ti, ¿sabes lo que te digo? ¿Tienes, en este momento tienes alguna colaboración soñada que tú digas, ay, Dios, toda mi vida he soñado por esta colaboración? Wow, mira, es que tengo tantas realmente, pero ahora mismo hay una que anhelo mucho por un significado bien especial y es con Maluma. ¿Con Maluma? Sí, tengo un tema que quisiera hacer con él porque lo veo, honestamente lo veo en el tema conmigo y, ¿sabes? No es ni por negocio, ni por forzarlo, ni por esto de lo otro, es que hice el tema y lo hice acá en Colombia, de hecho. Y lo pensaste en él, no hay otra persona que... Literalmente, literalmente, eso... Esto, quería preguntarte, esto, ¿hay alguna rutina que tengas para crear música? No sé, digo yo, hay gente que dice, no, tipo 3 de la mañana, me despierto, tengo insomnio y aquí me vienen las ideas. Mira, yo era bien, bien, bien mítico, como que, acho, yo si iba con hambre no podía esto, no podía lo otro, pero a medida me he ido encontrando y he ido hallando esa seguridad en mí, lo más que me gusta es que haya buena vibra y buena energía en el estudio. ¿Solito o en general? ¿Te gusta compartir más? Tuve la oportunidad, por primera vez en Colombia de acá, de estar trabajando con varias personas en el estudio y la verdad que te puedo decir que me acoplé súper bien a la experiencia, fue de mi agrado totalmente. Y es lo que te digo, más que todo lo que hubo en esos estudios fue buena vibra, buena energía. En el último día de campamento en Medellín fue el viernes y estuve prácticamente hasta las 4 de la mañana, desde las 4 de la tarde. Sí, fue en el estudio de Raycon, allá en Ciudad de Dios, en Envigado. Saludo a Raycon, agradecido por toda la vibra con la que me recibieron allá. Y, ¿qué te puedo decir? Salieron 3 temas esa noche, corridos, completos. Esos temas están terminados ya. Lo que hace falta es buena energía y buena vibra, no importa la hora, no importa si hay hambre. Después que haya ganas de hacer música y ganas de salir hacia adelante, no hace falta más nada. Ya que estabas hablando sobre el tema que tienes para Maluma, ¿tienes algún acercamiento? O sea, ¿has buscado los medios para contactarlo o estás esperando algo específico? Yo hablaste de rutina y un detalle bien importante que se me quedó decirte es que yo oro mucho. Me gusta comunicarme mucho con Dios, me gusta pedirle y más que todo agradecerle. Antes que pedirle, me gusta darle gracias. Ya son varias noches en las que he conversado con él, así que... Él sabe los anhelos de tu corazón. Yo sé que el tema va a llegar a esos oídos, yo sé que ese tema va a llegar. Poética la Diana. No, si tuvieras. Yo creo que estoy perdiendo mucha plata porque inspiro de mal. No, no, oye. Voy a ver qué me llevo de acá de musa. Diana, 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 como la princesa Diana. De una. Justo a mí me pusieron Diana. Ve, ya que estamos hablando. Hábleme, hábleme de usted, ¿qué fue? ¿Por qué Astro Andy? Pues tú fuiste Diana por la princesa Diana. Sí, sí. Ok, ok, ok. Pues Mara, yo desde muy pequeño la música siempre me ha acompañado. A mí la música siempre, siempre, siempre me ha perseguido. Siempre me ha gustado. Y pues fue a temprana edad que empecé a componer. Pero sin saber lo que era una estructura de la canción. A mí, ¿cómo te explico? La clase de español, lo que eran las rimas. Pues a mí me gustaba. No sé por qué. Por eso, desde que yo era bien niño, me voló la cabeza. Ok, bien. Y a mí me gustaba escribir. Eran papeles así, que todo rimaba. Entonces. Un enamorado. ¿También? Era más poeta, así como tú. Pues qué te digo. Siempre andaba con mi CD player, con mi MP3. Y utilizaba estos autífonos. Sí. Era aquí en cámara. Utilizaba estos autífonos, que son los headphones. O sea, si tú miras, realmente forma como un casco de astronauta, ¿entiendes? Si tú miras la silueta. Y qué te digo, como que de ahí es que sale. Porque yo siento que la música me permitía teletransportarme a diferentes mundos, ¿entiendes? Como que cuando yo quería escapar de mis problemas, o de pensamientos negativos, o quería motivarme. Yo jugaba baloncesto también. Antes de los juegos, yo siempre, pap. Yo cerraba mis ojos, imaginaba todo lo que yo quería que pasara. O me teletransportaba al lugar que yo quisiera ser, como un astronauta. Eso te iba a decir. Ya que estás ahí hablando, quisiera que mostraras tu casco. ¿Normalmente lo utilizas o es como tu referencia a lo que quieres proyectar? Mira, este es Astro. Yo soy Andy y juntos somos Astro Andy. ¿Sabes qué importa la música? Qué bonito. Bueno, también te quería preguntar, ¿tienes algún género, además del género urbano? Porque ahora está bastante fuerte el regional mexicano, un electrocorrido, ahora viene fuerte el afrobeat. ¿O tú dices, no, yo me quiero conservar en mis raíces de la mata del perreo? No, yo considero que el reggaetón lo tengo en mis venas, ¿me entiendes? Y considero que prontamente, con toda la humildad del mundo y todo el respeto a los colegas, estoy encaminado a hacer la cara del reggaetón borigua porque se me sale muy natural. Pero hoy mismo, cuando salga de todas mis entrevistas, voy para el estudio a montar un reggaetón, ¿me entiendes? Me gusta el reggaetón, va a ser mi primer reggaetón. ¿Solito? Sí, solito hasta el momento. Cultura profética está también en la lista por ahí. ¡Wow! Los tengo, los tengo. Es que me gusta mucho la música, ¿me entiendes? Como que yo me crié con los Enanitos Verdes, La Secta, Coldplay, Gilberto Santa Rosa, El Gran Combo, ¿me entiendes? Todo eso está en las venas. Ok. Nunca descartaría como que incursionar en otro género. Como ya lo he hecho. No tendrías problema. Tengo Afrobeat, ya yo tengo Afrobeat listo. Tengo Jersey, tengo House. Es que a mí me gusta la música, no es como que... O sea, algo... Es que hace mucho tiempo, cuando fue como la guerra del pop y ese tema del género urbano. Ah, que el reggaetón ya no era reggaetón, no. Venimos por ahí con reggaetón para ponerlos a bailar de verdad, el que extraña el guayeteo, el que extraña el perreo, como para los tiempos de Sayon y Legan y toda esa vuelta. Y para allá vamos, porque justamente quiero que me hables de esa canción. Aventura. Quisiera que me definieras en una palabra lo que significa para ti aventura. Eso mismo, una aventura. Creo que un astronauta anda de misión y de aventura por ahí, por el mundo. ¿Esa canción tiene nombre propio? ¿Cómo así? O sea, ¿la hiciste para alguien en específico? Sí, yo considero que toda mi música como que son musas reales, ¿entiendes? Son basadas en experiencias vividas. La música para mí es como un diario, donde me desahogo, donde digo cosas que no pude decir en persona. A lo mejor, quién sabe, estábamos hablando de que Diana podía ser musa. Hay algo que yo no te pude decir aquí, pero tal vez en una canción sí, ¿entiendes? Ya haber hecho mi canción. Bueno, esto hace parte de tus nuevos lanzamientos. ¿Qué se viene para Andy y Astro? Mira, por ahí viene lo que va a ser mi primer álbum. Es lo próximo que viene, es mi primer álbum. ¿Aventura está dentro de este álbum? Sí, sí, lo que es Aventura, Tamán Alta, Tu Cuerpo, Pretexto y Una Vez Más, que son mis temas que he lanzado con Astro Andy, son parte de lo que es el álbum. Y es un álbum que viene sumamente poderoso, con mi esencia de principio a fin. No les puedo adelantar la fecha porque no la tenemos. Sí, ya te iba a preguntar, ¿cuándo? ¿Cuándo? No tenemos todavía, estamos ahí unos detalles. Nuestro viaje a Colombia nos ha traído muchas oportunidades. Ok. Pues nos ha obligado, como quien dice, a posponer la fecha. Aguántalo. Pero les puedo decir que el álbum está hecho con un concepto muy bonito y está hecho para que se escuche de principio a fin. No se puede skipear ninguna canción, aunque ya hayan escuchado las que salieron, tienes que escucharlas en el orden. El orden que tú las quieras. Claro que sí, claro que sí. Lo que es Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. Y en todas las plataformas digitales de música como Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube, me pueden encontrar con Astro Andy. Bueno, y ahora quiero que seas tú el encargado de invitar a todos quienes te ven en este momento. Tu cámara está frente a ti, esto, y que vayan ya a escuchar Aventura y que esperen mucho de ti porque lo que viene son éxitos. Mira, dímelo mi gente de los 40 aquí en Bogotá, por aquí reportándose el único astro en la faz de la tierra. El dueño de los Holy Palos, Astro Andy desde Puerto Rico, desde la Isla del Encanto. Y es para que escuchen nada más y nada menos que mi éxito Aventura, que por aquí por los 40, llévatelos Diana. Eh, nada, ¿qué ching va a tenerte aquí? Eres bienvenido a la casa de los 40 y sabemos que vas para arriba como la espuma, subiendo. Esperemos, esperemos vernos nuevamente aquí mismo promocionando lo que va a ser mi álbum y todos los éxitos que vienen por ahí. Bienvenido, esta es tu casa. Y a ustedes, por favor, sigan conectados con los 40, recuerden estar pendiente de todo lo que pasa con sus artistas favoritos. Y nos vemos en otra ocasión, así que cuídense mucho. Chao. Chao.